A ver, vamos a esperar que estas señoritas dejen de hacer sus puterías Pa' poder seguir tocando, chingada madre ¡Sáquen a la verga y su hijo de su puta madre! ¡Erruyese de la pinche playerita de guerrita! ¡Láyanse a la verga, hijo! ¿A ti no te gusta el pinche rock a roll y esos putos tampoco? ¡Sáquense a la verga y cuando sean las pinches tocadas De pinches sombrerudos, de música cuatera ¡Vengan a mamarme la verga! ¡Ahorita sáquense a chingar a su madre! ¡Ahorita sáquense a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Sáquense a la verga! ¡A la verga! ¡Sáquense a la verga, güey! ¡Chingada madre! ¡No podemos rocarrolear por estos pendejos! ¡Y van a estar mamándome la verga cada rola! ¡Que se saquen a chingar a su puta madre o nos vamos! ¿Qué prefieren? ¿Que esos güeyes me sigan mamando la verga? ¿O que toquen tri? ¡Toma el tri! ¡Entonces vamos a esperar que saquen a estos hijos de su puta madre para poder seguir tocando! ¡A la verga! ¡Me gusta el muerto! ¡Juleeo! 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 ¡Sígues de su puta madre! ¡No mames! ¡Fuera! ¡Fuera los pinches! ¡Sombrerudos! ¡Pinches! ¡Cuatreros! ¡Hígues de su puta madre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mientras tanto!